Por eso justamente te di esta opción a que puedas presentar lo que a la luz de tu conocimiento dices que la Iglesia Adventista cree realmente. Entonces, mira, ¿qué te parece? Más o menos voy a colocar aquí 20 a 25 minutos. Después de eso yo tendré el mismo tiempo para sustentar lo que nosotros creemos también a la luz de las Escrituras. Y después, de repente, unos 5 minutos cada uno para dar algún tipo de respuesta. ¿Está bien? Está bien, está bien. Me parece genial. Está muy bien. Bueno, a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, quisiera poderles decir esto no es un tema de pronto para entrar en confrontación o de pronto para tener alguna diferencia en cuanto a las doctrinas. Simplemente pongo en alto lo que es nuestra creencia como Adventista y a continuación quiero mostrarles de manera bíblica, no de una hermenéutica conveniencia, como lo vi en el video, ni tampoco una hermenéutica personal. Simplemente es una hermenéutica bíblica. Pastor Jonathan, yo sé que usted es un hombre de experiencia. Sé que conoce muy bien la Biblia. Sin embargo, quisiera decirte que el método que quisiera que utilizáramos ahora es el método dialéctico, que es donde los dos conocemos un tema perfectamente. Tenemos una tesis, luego pasamos una síntesis como debate y para llegar a un acuerdo de manera bíblica y práctica. En primera instancia, quisiera decirles que el infierno o el castigo que se le da a la persona cuando desobedece a Dios no es una realidad ahora. Nosotros como Adventistas entendemos que no es una realidad ahora, no de manera literal. Es una manera que se va a dar de manera futura. O sea, es una realidad de manera futura para aquellos que no obedecen a Dios. Es decir, tengo algunos textos que quiero comentarles para darles algunas ideas por qué nosotros entendemos que el infierno no existe de manera literal ahora, sino que existirá a futuro como una manifestación de la consecuencia de aquellos que no aceptaron a Jesús. Mira, y yo quiero comenzar por el libro de Apocalipsis 22.12. Mira, el libro de Apocalipsis 22.12 dice así, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Cuando nosotros vemos este texto dentro de su contexto, entendemos que Dios está diciendo, mire, he aquí yo vengo pronto y conmigo, perdón, yo vengo pronto para recompensar a cada uno de ustedes según sus obras. Es decir, está hablando de una manera futura, está hablando de una manera intencional para cuando él vuelva por segunda vez. Otro texto que tenemos por ahí es segunda de Tesalonicense 1.8. Dice así, En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor está diciendo aquí a través de Pablo que él, por el único medio que va a dar juicio es a través del fuego, él va a retribuir a los que no obedecieron a Dios y les va a dar su consecuencia como castigo merecedor por ser desobediente a su mandato. Otro que también vemos, otro texto que también vamos a ver, es el libro de Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Saben ustedes que este es un texto muy conocido por todos, donde expresa que cuando Jesús venga por segunda vez, él va a apartar a las ovejas y va a apartar a los cabritos? A las ovejas, por supuesto, le va a decir, hijos míos, vengan, ustedes merecen el reino que está preparado para ustedes. Pero aquellos cabritos son sentenciados. Ahora, mira lo que dice el versículo 46, dice, E irán estos al castigo eternos y los justos a la vida eterna. Lo que yo quiero enfatizar con estos textos, mi querido pastor Jonathan, es que la realidad del infierno se está dando de manera en un tiempo futuro. Vuelvo y repito. Lo que yo quiero analizar con estos textos, con ustedes, es que la realidad del infierno, según la justa retribución que Dios va a dar a aquellos que le desobedecieron, va a ser una realidad futura. Es decir, en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Es decir, el texto está diciendo, estos irán de manera en un tiempo futuro, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Por supuesto, hay otro texto que quisiera mencionar de manera rápida. Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente. Dice, hablando aquí, Juan del Bautista, Juan del Bautista, que él está bautizando en agua, pero que el que viene va a bautizar, ¿ok? En el fuego y en el espíritu, es decir, que él está reconociendo que no es digno de desatar siquiera la trenza de sus sandalias. Pero en el versículo 12 hace este énfasis, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Cuando nosotros entendemos la parte de gramática, está hablando en tiempo futuro. Dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era, es decir, tiempo futuro, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Si bien el escritor está dando a entender que todos estos acontecimientos se darán de manera futura y no de manera literal ahora en el tiempo o en el presente. Con estos textos, vuelvo y repito, es para dar a entender que el acontecimiento del infierno será de manera futura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de infierno de manera literal, querido pastor, básicamente estamos relacionando algo que se llama inmortalidad del alma. Como adventistas del séptimo día, no creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que la persona que muere al momento de su deceso va a un descanso, duerme, está tranquilo, en reposo, para despertar cuando Cristo venga por segunda vez, para dar entonces su retribución, para dar entonces su pago. Ahora bien, el libro de Ecclesiastes capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente. Mira, dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, el salmista, perdón, el Salomón está diciendo que los que están vivos saben que han de morir y los muertos nada saben. Es decir, en primera instancia, cuando nosotros analizamos el texto, entendemos que él está diciendo que los muertos nada saben. No están en un lugar de tormento, no están en un lugar donde están siendo azotados, no están en un lugar donde están siendo quizás atormentados por lo que hicieron en la vida. Es decir, él está diciendo que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. No dice que su memoria está puesta en el infierno, no dice que su memoria está divagando en un lugar donde está allí esperando para dónde lo van a enviar, si es para el cielo o es para el infierno, o se quedan en el pulgatorio, qué sé yo. Ellos están allí en un lugar de descanso y reposando, lo está diciendo el mismo Salomón. El versículo 10 es el que me llama más la atención. Dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en algunas traducciones dicen el infierno, en el Seol, a dónde vas, no hay obras, no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría. Cuando nosotros analizamos entonces lo que acabo de mencionar, estos textos, dando alusión de que el infierno no se trata de manera ahora, aquí, ahora, no está de manera literal, sino que está en un futuro como una retribución a la paga de la recompensa de aquellos que no obedecieron a Dios. Entonces, entendemos que está en el futuro para cuando Cristo venga. Ahora, Salomón está diciendo, mira, la persona cuando muere no va al infierno. Está diciendo, todas las oportunidades que se te vengan ahora, hazlo pronto, ahora que tienes vida. Porque al lugar donde vas, es decir, al Seol, al lugar de reposo, y dicho sea de paso que Seol y Hades se han traducido como infiernos en algunas versiones de la Biblia, y está diciendo que allí no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría. Ahora, pastor, surge algunas preguntas. La primera pregunta es, si la persona que muere siendo cristiano va al cielo y los impíos van al infierno, entonces surge la pregunta, ¿entonces para qué viene Jesús a dar la recompensa si ellos ya tienen la paga cuando mueren? Es una pregunta interesante. Ahora, surge otra pregunta. Dice así, Si los malos van al infierno y los buenos al cielo, ¿la salvación entonces sería por obras? Nosotros entendemos como dentista que en primera instancia no creemos en la inmortalidad del alma. Creemos que la persona cuando muere va a un lugar de reposo, al Seol o al sepulcro. También creemos que cuando Cristo venga por segunda vez, ellos escucharán su voz, se levantarán, y Jesús en ese momento dictará la sentencia a aquellos que le obedecieron y a aquellos que le desobedecieron. Es decir, que le va a dar su paga a quienes se comportaron o a quienes le obedecieron aquí en la tierra. Ahora, hay algo interesante. También creemos que la salvación es por gracia, pastor. Es una gracia, es un don inmerecido. No creemos que la salvación es por obra. Porque si la persona que muere como recompensa va al cielo de una vez, entonces Jesús estaría contradiciéndose todos los puntos que explicó a través de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en una oportunidad, cuando Él vuelva por segunda vez, Él va a apartar a los suyos y va a apartar a los cabritos, es decir, las ovejas y los cabritos. Las ovejas le dirán, venid al cielo, esto era heredado para ustedes, y a los cabritos le dará sentencia de juicio. Ahora bien, hay algo interesante aquí que me llama la atención, pastor. El libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, dice lo siguiente. Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20, 14. Dice así. Esta es la muerte segunda. Es decir, el texto me está diciendo que en el futuro, cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a erradicar todo lo que tenga que ver con el pecado. Entendemos entonces que lo que acabo de mencionar, aquellos textos y esta explicación breve es para hacer mención que el infierno será una realidad, pero en el futuro, no ahora. Como adventistas, no creemos que haya gente que está sufriendo en el infierno en este momento. Simplemente está descansando para cuando Cristo venga por segunda vez, recibir entonces su recompensa. Ahora, hay algo interesante que quisiera que notemos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 25, versículo 46. Dice así. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Ahora, lo interesante de este texto es que yo quiero que ustedes entiendan para los que también me están escuchando, es que ¿qué es exactamente el castigo eterno? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra eterna? Ustedes saben que nosotros estamos leyendo la Sagrada Escritura en un idioma que ha sido traducido muchas veces y de hecho hemos perdido incluso el 70% de la traducción exacta. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo pero también fue traducida al griego. Ahora, cuando nosotros entendemos que es castigo eterno y vemos lo que es el término castigo, vemos que el término castigo es en el griego kolasim, kolasim. Nosotros como adventistas entendemos entendemos y estudiamos la Sagrada Escritura con el método histórico-gramatical. Método histórico-gramatical tiene que ver con la gramática para ver qué es lo que el autor está queriendo decir. Y cuando nosotros hablamos de castigo estamos hablando de kolasim y es un término utilizado solamente aquí en Mateo 25.46. Ahora, es un término que significa zurrar, podar, mutilar, penar. Es decir, ser castigado por Dios es ser cenado. Ser castigado por Dios es ser limpiado, es decir, podado. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que el castigo viene como consecuencia de nuestros propios actos. Ahora bien, puede no ser esto lo que perturba tanto como la idea de un castigo que continuará por la eternidad. Es decir, el castigo realmente no es lo que perturba, sino la idea de que ese castigo continuará por la eternidad. De modo que la palabra eterno es la más crucial en la frase de castigo eterno. Y quiero que nosotros podamos estudiar qué significa o cuál es la traducción real de la palabra que se menciona allí, castigo eterno. La palabra castigo, como bien lo mencioné, es kolasim, que significa codar, mutilar, cortar, cercenar. Es decir, Dios actúa, Dios corta, saca de raíz. Ahora bien, la palabra eterna es la que a nosotros nos hace ruide, porque cuando nosotros entendemos la palabra eternidad, entendemos que es algo que no tiene fin, es algo que es continuo, es algo que se va a dar por los siglos de los siglos, porque entendemos que la palabra eternidad dicta ese concepto. Ahora bien, cuando nosotros vamos al griego, entendemos que la palabra eternidad es la palabra aionios, que es traducida como eterno o para siempre. Significa literalmente que dura un siglo, es decir, la palabra aion significa siglo, y cuando nosotros entendemos la palabra aionios es lo que viene entonces de la palabra aion, es decir, dura específicamente un siglo. Ahora bien, este término destaca el hecho de que algo es continuo y no está sujeto a cambios repentinos, pero aquí es donde quiero hacer en el griego, la duración de aionios, es decir, eterno, debe siempre determinarse en relación con la naturaleza de la persona o de la cosa a la cual se aplica. Es decir, yo no puedo aplicar la palabra aionios, aplicarla a cualquier cosa porque nada en este mundo es eterno, es decir, yo debo ver la naturaleza de la persona o de la cosa para la cual yo debo aplicar este término que se dicta aionios. Ahora, en el hebreo hay una palabra que es el equivalente aionios y lo podemos conseguir allí en el libro de éxodo capítulo 21 versículo 6 mira lo que dice allí 21 6 entonces su amo lo llevará ante los jueces lo pondrá junto a la puerta o poste y le orará la oreja con una lesna así el esclavo quedará para siempre a su servicio cuando nosotros entendemos lo que está diciendo aquí el libro de éxodo que el esclavo quedará de alguna manera prisionero o será esclavo para siempre de su amo no quiere decir que estará para toda la vida en un sentido en un sentido literal simplemente cuando habla de para siempre es de acuerdo a su naturaleza es decir de acuerdo a su vida entera por ejemplo en el caso de Tiberio César en uno de los papiros más antiguos podemos ver el adjetivo aionios ellos eran emperadores y los emperadores también se colocaban en el adjetivo de aionios pero esto simplemente describe un periodo de 23 años desde su ascensión hasta su muerte es decir todavía el emperador Tiberio no está reinando pues simplemente que desde su inicio hasta su muerte se le aplica la palabra aionios porque es de acuerdo a su naturaleza es decir nosotros no podemos aplicar este término en griego de aionio a una cosa o un evento ¿por qué? porque estas son cosas inmateriales cosas pasajeras que no duran para siempre ahora cuando nosotros le aplicamos el término de aionio a Dios es un término que se puede aplicar de manera absoluta porque entendemos que Dios es eterno sentiterno y que durará por los siglos de los siglos ahora ya entendimos que el infierno es de manera futura entendimos entonces que la palabra eterna que nosotros vemos en Mateo capítulo 25 versículo 46 esa palabra es aionio con su equivalente olam en hebreo que quiere decir entonces que este término tiene o se relaciona de acuerdo al objeto o la naturaleza en el cual nosotros se la vamos a aplicar ahora ¿cómo podemos entender esto entonces? ah bueno si lo que pasa es que no es de manera simbólica es de manera literal ok mira en el libro de Judas capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente hablando de Sodoma y Gomorra aquí está Judas 1 7 dice así también Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno mira el hecho de que el fuego como símbolo de juicio y destrucción lleve la palabra o el término aionios no quiere decir que durará para siempre quiere decir que se quiere decir entonces disculpa que me perdí aquí quiere decir entonces que este término tiene que ver con la naturaleza del acontecimiento que está ocurriendo porque no está ahora Sodoma y Gomorra ardiendo en llama para siempre ahora nosotros no estamos viendo que Sodoma y Gomorra están en fuego ahora mismo no simplemente porque el objetivo final de la palabra el fuego eterno es destrucción total es decir destrucción permanente no tiene que ver con algo que todavía está sucediendo no tiene que ver con algo que está ocurriendo de manera sin sin interrupción no simplemente está aludiendo a un caso que se erradica para siempre ahora bien hay otro hay otro caso que me llama la atención y es el libro de Jonás el libro de Jonás capítulo 2 versículo 6 Miguel te aviso que se cumplieron 20 minutos si puedes tomarte para terminar pero se cumplieron 20 minutos te aviso que para que termines ok dame dame entonces este último para terminar todavía faltó un poquito si ok bueno déjame terminar con estas dos frases dice así pero el fuego el fuego es eterno en su efecto cuando nosotros entendemos que el fuego es eterno no es eterno en tiempo ni duración sino es eterno en su efecto porque cuando dice que el fuego nunca se apagará es que lo que se está quemando hasta que no se queme por completo no se apagará entonces con la referencia de esto nosotros podemos entender que los impíos son consumidos por el fuego eterno y el efecto es el castigo eterno no la punición eterna ahora bien el castigo consistirá en destrucción por el fuego que aunque es eterno en sus efectos no arderá para siempre porque los impíos son inmortales tú sabes que cuando Cristo venga por segunda vez le dará el don a aquellos que lo obedecieron de la vida eterna por tener vida eterna ellos estarán con Jesús para siempre pero aquellos que le desobedecieron no tendrán el don de la vida eterna por consiguiente cuando sean lanzados al lago de fuego de Apocalipsis 20-14 que será la destrucción final la única suerte que les espera será la muerte porque no durarán para siempre sufriendo porque ellos no son inmortales son seres mortales que Dios los erradicará por eso nosotros como adventistas creemos que el tema del infierno pastor no es un tema literal ahora es una realidad futura que se dará para cuando Cristo venga por segunda vez a darle recompensa a cada uno y cada quien tendrá su su suerte de acuerdo a lo que decidió aquí en la tierra muy bien a ver son 23 minutos ¿no? lo que se usó vamos a la otra parte bueno se dijo que se iba a utilizar una hermenéutica bíblica y no se utilizó hermenéutica bíblica vamos a ver un sustento primero un sustento bíblico de la naturaleza del infierno y después vamos a hacer algunos detalles algunos ejercicios ¿ok? en primer lugar vamos a ver aquí la base bíblica para el infierno y luego voy a responder algunas cositas porque estamos también siendo parte de mi argumentación ¿ya? así que en primer lugar Mateo 8 12 si gustan pueden abrir sus biblias ahí para ir corroborando con el texto bíblico Mateo capítulo 8 versículo 12 sustenta que hay un sufrimiento consciente vamos a ver lo que dice aquí por ejemplo ¿no? más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces esto lo cito porque hay una referencia de que cuando alguien parte no tiene conciencia no está sufriendo pero como alguien que no tiene conciencia que está durmiendo puede estar llorando ahí será el lloro y el crujir de dientes luego vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis capítulo 19 verso 20 y también en el 20 10 para darnos cuenta ahí como algunos hombres no importa lo impíos que sean si están sufriendo largamente si están siendo atormentados Apocalipsis capítulo 19 el versículo 20 dice así y la bestia fue apresada sabemos que la bestia aquí y después dice el falso profeta ambos son seres humanos el anticristo y el falso profeta y dice ellos que habían hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y bueno si tú comparas eso con el siguiente capítulo capítulo 20 verso 10 vamos a darnos cuenta que han pasado mil años y dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban no dice donde fueron aniquilados sino donde estaban la bestia y el falso profeta y mira y serán no en forma singular sino en forma plural serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahora recordemos esa frase siglos de los siglos porque ahorita vamos a usar un principio hermenéutico muy importante que es la corroboración textual y la comparación escritura con la escritura para que como dijo ya el exponente la biblia misma se explique porque una palabra un término una frase puede tener múltiples secciones sí pero la misma biblia nos dice el significado según el contexto cómo la usa el autor y sobre todo cómo se usa en la línea teológica de la biblia eso va a ser bastante importante de corroborar ahora se habló en defensa de que ahora no hay alguien consciente en el infierno pero ese no era el punto del debate el punto del debate era demostrar que el castigo en el infierno o sea el castigo eterno que también nosotros estamos de acuerdo que es a futuro ese castigo a futuro no sea realmente eterno sino sea una aniquilación entonces eso no se ha demostrado bíblicamente solamente se ha demostrado o se ha querido demostrar que ahora no hay nadie sufriendo en el infierno lo cual si hablamos del lago de fuego yo también creo que ahora no hay nadie sufriendo en el lago de fuego está vacío debemos seguir el orden bíblico que nos va a demostrar cuando es que las personas impías recién van a ser lanzadas al lago de fuego y claramente como estamos viendo el patrón ahí en el lago de fuego si es un lugar de tormento y dice claramente que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en referencia a Mateo 25 que citaste Jesús habló de ese lugar como el castigo eterno el fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles o sea sus demonios y claramente dice aquí que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y Jesús mismo dice que las personas impías irán a ese mismo lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles y obviamente se entiende que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero no es todo obviamente hay más bases bíblicas para esto a ver en Job capítulo 3 vemos aquí que la aniquilación sería una salida no sería un castigo Job quería ser aniquilado dejar de existir entonces la aniquilación en realidad no es un castigo la aniquilación más bien es un acabose de todo el sufrimiento un acabose de todo no solamente lo malo sino lo bueno un dejar de existir pero bíblicamente eso no podría representar un castigo y no alentaría a nadie al arrepentimiento más bien vemos que el hombre los ateos todos los que están sin Dios más bien anhelan la aniquilación sería más bien complacerles a ellos es lo que ellos están buscando no aman a Dios están en contra de Dios y Dios los va a premiar aniquilándolos simplemente eso no tiene ningún sentido a la luz de las escrituras luego Jesús habló de niveles de castigo en Mateo capítulo 5 verso 22 y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver después Mateo capítulo 5 versículo 22 dice lo siguiente y claro hay muchos más pasajes pero por el caso del tiempo cito solamente algunos dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga facto quedará expuesto al infierno de fuego y Jesús habló del castigo más tolerable incluso para los de Sodoma y Gomorra que para aquellos de Bexaira o Corazín que no se habían arrepentido Jesús entonces si juntamos varios pasajes de su testimonio nos dice que hay niveles de castigo ahora puede haber niveles de castigo pero no puede haber niveles de inexistencia o sea si Jesús nos habla de niveles de castigo castigo más tolerable o peor castigo para los otros y tú dices que todos van a sufrir el mismo castigo de aniquilación entonces eso sí contradiciría la palabra de Jesús muy bien entonces mi punto sobre las declaraciones de Jesús acerca de los niveles de castigo era que si todos sufren la aniquilación entonces eso no podría traer niveles de castigo porque todos simplemente estarían recibiendo el mismo castigo eso contradice la palabra la doctrina expuesta por Jesús ahora recordemos que el infierno es un concepto antagónico del cielo y del cielo se utiliza el término por los siglos de los siglos en Mateo 25 y en otros pasajes se demuestra que todo lo que tiene que ver con Dios es por los siglos de los siglos y a eso quería llegar con la frase que acabamos de leer y les voy a mostrar aquí en miscelánea varios pasajes de la Biblia que hacen referencia tanto a Dios a su gloria a sus atributos y siempre se utiliza este término por los siglos de los siglos de manera indistinta se utiliza el mismo término cuando se aplica al castigo en la cual van a sufrir también los impíos por ejemplo en Gálatas 1.5 dice a quien sea la gloria por los siglos de los siglos en Filipenses 4.20 dice al Dios y Padre Nuestro sea gloria por los siglos de los siglos en Primera de Pérez 5.11 dice a él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos Apocalipsis 19.3 dice otra vez dijeron aleluya el humo de ella sube por los siglos de los siglos miren bien eso luego también Efesios capítulo 3 verso 21 dice a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos Primera de Timoteo 1.17 por tanto al Rey de los siglos inmortal invisible al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos luego Apocalipsis 1.6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos Apocalipsis 5.14 los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postaron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Segundo de Timoteo 4.18 y el Señor me liberará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos Apocalipsis 1.18 hablando de la resurrección de Cristo y el que vivo dice y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades luego Apocalipsis capítulo 15.7 y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos luego Apocalipsis 4.9 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias a Dios al que está sentado en el trono dice al que vive por los siglos de los siglos y interesante porque en Apocalipsis 22.5 dice no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos o sea que la vida en el reino eterno también se describe por los siglos de los siglos el reino celestial el reino con Dios toda la maravillosa eternidad con Dios se describe por los siglos de los siglos es el mismo término que se utiliza para los que van a sufrir por su condenación ¿no? y sigue diciendo la Biblia Apocalipsis 4.10 los 24 ancianos se postaron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono mira Apocalipsis 20.10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos claro utilizo esta comparación de la escritura con la escritura ¿por qué? porque de repente nuestro amigo o cualquier otro que sustente la postura contraria va a decir no pero Apocalipsis es simbólico ese por los siglos de los siglos en realidad no es literal no es figurativo pero por eso hacemos una corroboración de todos los libros de la Biblia y siempre se utiliza el mismo término por los siglos de los siglos en relación a Dios al cielo a los atributos al reino y a la vida eterna ¿no? bueno por ejemplo Apocalipsis 7.12 sigue diciendo cuando la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean o a nuestro Dios por los siglos de los siglos y así podemos ver muchos pasajes que hablan del cielo con sus glorias la misma eternidad de Dios que se describe como por los siglos de los siglos y también Apocalipsis 14.11 dice y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y a nadie que reciba la marca de su nombre o sea la escritura es clarísima tengo cientos de versículos más para hacer esta comparación pero por caso del tiempo lo voy a dejar allí nada más bueno también la justicia y la majestad de Dios demandan un castigo eterno sabemos que Dios es justo y sabemos que Dios es majestuoso se ha determinado teológicamente pero también judicialmente que muchas veces el castigo es proporcional no solamente a la falta o al pecado que alguien haya cometido sino también contra quien lo ha cometido esto es muy importante no es lo mismo ofender pues a un ser humano de a pie que ofender a un líder un líder por ejemplo estadista como el presidente de los Estados Unidos o como un rey el rey de España no te va a pasar lo mismo si haces el mismo agravio a una u otra persona en la Biblia no se juzga tanto el castigo eterno por el tamaño del pecado o los años que haya pecado una persona sino a quien o contra quien ha pecado en este caso ha pecado contra la majestad de Dios y nuestro Dios es eterno y por lo tanto esa justicia esa perfección su majestad eterna también merece un castigo eterno por lo tanto el castigo tiene que ser eterno en el infierno para retribuir la justicia divina ahora en cuanto a la duración del tiempo se utilizó la palabra en el griego aionion y que interesante porque no solamente esta palabra se utiliza en relación al infierno sino también en cuanto al cielo al cielo y al infierno ahora en Mateo 25 capítulo 25 41 46 pueden ir ahí en sus Biblias Mateo capítulo 25 en el mismo contexto se utiliza la misma palabra tanto para el infierno el castigo eterno como también para el cielo leemos el versículo 41 que dice así dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus sangres ahí utiliza aionion y luego en el verso 46 dice e irán estos al castigo eterno y luego y los justos a la vida eterna aionion también entonces se utiliza la misma palabra para describir la vida eterna ahora si según la gramática griega que acabas de exponer esta palabrita se presta solamente como dijiste aquí a algo que dura en el siglo como algo temporal entonces eso daría también como resultado que la vida eterna no sería eterna sino solo temporal que el reino eterno no es un reino eterno sino temporal y como tú bien lo dijiste que esa palabra se aplica a todo lo que según el contexto se determine como se usa aquí no puedes usar esa regla porque porque en el mismo contexto se aplica tanto a la vida eterna como al castigo eterno no hay forma de que tú digas esto es otro contexto y otro contexto así que está refutado esto por el mismo término y el mismo contexto de que el castigo necesariamente tiene que ser eterno en el infierno porque si no daría como resultado que el cielo la vida eterna que Dios nos da y todo lo demás también es temporal y bueno sobre Judas capítulo 1 verso 7 cuando se hace referencia a Sodoma y Gomorra y a su castigo y es cierto que Judas dice pues sufriendo el fuego eterno pero habría que leer completamente la carta de Judas porque si no estaríamos haciendo eisegesis en lugar de exégesis tendríamos que nosotros ver todo el contexto de Judas y entender varias cositas básicas si queremos practicar buena hermenéutica en primer lugar el escritor no es un apóstol el escritor es el hermano del señor Jesús y hermano de Jacobo que había sido pues algún líder no se sabe mucho de su ministerio pero habría llegado a ser un líder para los judíos y él no escribe a la iglesia gentil y no cimenta fundamento doctrinal para nosotros la iglesia tenemos que tener en cuenta eso también luego el propósito de Judas ¿cuál era el propósito de Judas? Judas no quería enseñar sobre la vida en el más allá sobre la verdad del infierno si es eterno o no es no quería explicar esas cositas Judas en realidad tiene un propósito apologético contra aquellos falsos maestros que estaban negando el nombre del señor Jesucristo y él describe varios cuadros varias ilustraciones para defender su postura doctrinal contra los falsos maestros ¿sí? ahora también hay que tomar en cuenta el carácter apocalíptico de la literatura de Judas no hay lugar a dudas que el Judas está usando un género apocalíptico es obvio que se utilicen algunas figuras algunas representaciones o algunos simbolismos también entonces por más que usemos el método gramático literal el método gramático literal justamente respeta el género literario por eso es género o mejor dicho método literar porque viene del literario entonces respeta los aspectos literarios también de la obra que estamos estudiando muy bien y por último el contexto inmediato sería bueno si vamos a tomar un versículo de Judas tomemos todos los versículos de Judas y vamos a ver lo que dice el contexto inmediato de Judas comencemos por el verso 6 por ejemplo verso 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y con esto lo respondo a la pregunta que me había hecho si ya ellos están yendo o tanto al infierno o al lugar de tormento o al cielo ¿qué sentido tiene que Jesús venga para darle a cada uno según su paga? bueno lo que pasa es que el infierno en el que están ahora solo es un lugar temporal un lugar de espera son prisiones cuando nosotros hablamos del infierno en este debate nos estamos refiriendo al lago de fuego el infierno eterno del cual Jesús habló y muchas partes de la Biblia habla entonces no estamos hablando del seol o el hades que muchas veces se traduce en el latín como infernus lo cual es razonable ¿por qué? porque a veces las palabras se usan de formas distintas pero otra vez el contexto en el que está usando determina a qué se está refiriendo por ejemplo cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que Jesús fue al hades porque dice su alma no fue dejada en el hades y claramente se dice que su alma fue al hades mientras que su cuerpo no estaba obviamente estaba en la tumba entonces Pedro que estaba predicando ahí no creía en la doctrina adventista Pedro decía su alma no fue dejada en el hades obviamente no vamos a entender que Jesús ahí al hades se refiere que fue al infierno a pagar los pecados obviamente el contexto determina a qué tipo de lugar se está refiriendo en este caso habla del paraíso por eso Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso lo cual yo sé que como adventista dice todo lo contrario no él dijo hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso lo cual en el griego ya se ha demostrado que es improbable en el griego sí dice hoy estarás conmigo en el paraíso y no como algunos adventistas que intentan decir lo contrario bueno entonces ya estamos viendo aquí que el contexto habla de prisiones eternas que ha sido dispuesta solamente como espera esperando el juicio del gran día entonces las almas que están ahora también allí en prisiones en el lugar de tormento están a la espera justamente del juicio final no es que ya están pagando por todo lo que han hecho sino justamente Apocalipsis 20 dice que cuando sean resucitadas y se paren ante el gran tono blanco allí serán juzgadas por sus obras y después de eso recién pasarán al lago de fuego eterno bueno entonces sería bueno conocer bien nuestra doctrina bíblica para poder presentar una buena reputación porque con lo que acabas de decir estás solamente atacando un muñeco de paja porque nosotros no creemos que las almas ya están pagando eternamente en el infierno te das cuenta entonces no estás atacando la verdadera doctrina bíblica la cual nosotros creemos del infierno ahora sigamos con el contexto hemos visto el versículo 6 de Judas también veamos el versículo 15 el versículo 15 dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él parece que Judas no está pensando como ustedes están pensando él dice sí va a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías y también podemos ver el versículo 13 dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas y esto está en connotación con lo que señala el antiguo testamento y los evangelios también entonces Judas sí cree que hay un juicio eterno y claro está usando figuras representaciones si vamos a los versículos anteriores desde el versículo por ejemplo 5 va a usar por ejemplo a la Israel incrédula saliendo de Egipto y su rebelión y que perecieron postrados en el desierto en el verso 6 a los ángeles que pecaron y que Dios los ha encerrado eternamente y luego a Sodoma y Gomorra las cuales dice fueron puestas por ejemplo obviamente no está diciendo que ellas están siendo atormentadas literalmente en el cuerpo con el fuego eternamente lo están tomando como una representación del juicio que va a venir en el futuro obviamente entonces si no vamos a Génesis en Génesis no dice que cayó fuego eterno sobre ellos sabemos que fue fuego de Dios pero sin embargo sus cuerpos quedaron postrados pero sin embargo también Jesús dijo que ellos se iban a levantar para el juicio final y es el juicio obviamente que estamos viendo que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos muy bien entonces con eso queda reputado el usar Judas como un elemento para decir que el infierno no será eterno cuando tenemos tanta abundancia en la Biblia de que el infierno sí será eterno bien y bueno después de esto después de ver la duración el infierno después de analizar el término por los siglos de los siglos y todo esto nosotros llegamos a la conclusión de que no se está empleando justamente una hermenéutica bíblica hace rato dijiste que esta palabra la tenemos que determinar pues según cómo se usa o cómo eso me quiere decir que va a cambiar su significado según yo lo estoy leyendo en la parte que yo estoy leyendo por ejemplo si dice un castigo eterno no, no lo debo entender así pero si acá dice de algo la mía padará por ejemplo el cielo que es eterno ahora sí lo voy a entender como eterno entonces ¿cómo se llama eso si no una hermenéutica conveniencia? obviamente tenemos que ver no lo que pensamos que quiere decir esa palabra sino lo que determina la enseñanza bíblica en su forma general hay que ver la biblia en todo su panorama ahora tener cuidado con la eclesiastes si utilizó también la eclesiastes para decir que ahí dice que los muertos nada saben dando a entender que cuando alguien muere y parte al más allá es como que no tiene más conciencia no tiene más recuerdo bueno citaría segunda de corintios 5.8 filipenses 1.23 apocalipsis 6.9 solo estoy citando porque ya el tiempo se ha acabado y Lucas 16.23 para darnos cuenta como tanto los justos y los impíos que han muerto tienen conciencia después de la muerte también podríamos citar el mismo eclesiastes capítulo 3 verso 11 donde dice que Dios puso en ellos eternidad entonces hay que ver el hilo completo y también hay que tomar en cuenta que eclesiastes es un libro poético mientras que hemos citado varias varias porciones bíblicas que no tienen ese carácter bueno entonces con esto terminaría la parte de la presentación y bueno tienes más o menos 5 minutos más para dar tu respuesta y luego yo también terminaría con los últimos 5 minutos ok me escucho ¿verdad? sí ok perfecto mira cuando hablas de los siglos por los siglos estos textos que estás buscando vuelvo y te repito la duración de Ionios se debe siempre determinar por la relación en la naturaleza que se le aplica a la persona o a la cosa circunstancia o a Dios cuando se le se le coloca este término a Dios se debe entender en lo absoluto porque es Ion Ion significa literalmente un siglo de los siglos por los siglos es decir Dios vive por siempre y para siempre ¿por qué te digo esto? porque si fuera así como tú lo bien estás diciendo que bueno esto no puede aplicar debe aplicarse porque si existe cielo entonces también existe el infierno si existe si los salvos tendrán vida eterna entonces los que se pierden también perecerán eternamente y déjeme decirte que esto se presta porque Sodoma y Gomorra no están ardiendo todavía aún es decir no se puede aplicar a Ion o a Ionios a las personas que se pierden porque estos no tienen inmortalidad Dios no le ha dado a ellos el don de la vida eterna por consiguiente vuelvo y repito ellos van a sufrir un castigo radical es decir se terminará y como tú dices bueno esto es una refutación que te puedo decir también me dijiste que todas las perdón que Judas es un libro que se cita el libro un pseudoepígrafo es una realidad claro que sí sin embargo comentaste allí que no se puede tomar de manera literal o inspirado porque cita libros que son de alguna manera por tradición que se le se le atribuyen a otros a otros escritores que son por decirlo de alguna manera apócrifos sin embargo quiero decirte que la biblia es clara la biblia no necesita que la interpreten ok estamos haciendo una hermenéutica bíblica no estamos haciendo una hermenéutica personal porque de ser así entonces me estaría saliendo de contexto sin embargo la escritura es clara en segundo de timoteo 316 que dice que toda escritura es inspirada por Dios es decir toda escritura es inspirada por Dios ahora hay algo interesante que dijiste mira dices que el ladrón en la cruz cuando Jesús estaba allí muriendo el ladrón dijo mira por favor acuérdate de mí y Jesús le dijo de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso mira cuando nosotros entendemos y estudiamos en el idioma griego nosotros primero tenemos que entender que el griego no tiene vocales todas son consonantes en el griego no se manejan signos de puntuación en el griego no hay una separación un coma un punto cuando los mazoretas estuvieron transcribiendo allí la palabra de Dios ellos por supuesto cometieron ese error de transcripción le colocaron no le colocaron coma y al momento de transcribir se les pasó por alto ese 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 incidente entonces muchos como ustedes de pronto o otras personas han asumido que el ladrón en la cruz pasó directamente al cielo y eso es una cosa que debo refutarla de manera abierta de manera franca porque el ladrón en la cruz no está en el paraíso el ladrón en la cruz no está en el cielo simplemente Jesús le hace una promesa para cuando él vuelva por segunda vez él ya tiene asegurada su salvación ahora es interesante notar la otra parte que decías que las personas que mueren si tienen conciencia quiero decirte que la biblia no puede contradecirse Jesús no puede contradecirse los escritores fueron aproximadamente 40 en un periodo de 1500 años cada quien escribió bajo la inspiración divina y yo creo personalmente en la biblia como la palabra de Dios y la biblia no puede contradecirse de ninguna manera es decir si Salomón está diciendo que el que está vivo sabe que debe morir y los que mueren no tienen conciencia no tiene que venir el apóstol Pablo por ejemplo refutando lo que decía Salomón no Salomón está diciendo los muertos nada sabe además que cuando nosotros vemos y atención con esto cuando nosotros vemos en todas las escrituras específicamente los evangelios cuando Jesús resucitó a Lázaro cuando Jesús resucitó a Lázaro Lázaro no tuvo un testimonio mira yo vengo del más allá o vengo del Olimpo o vengo de cualquier otro lado cuando Pedro resucitó a Tabita tampoco hubo un testimonio de que ellos estuvieran en algún lugar de hecho los que mueren nada saben hasta que Cristo venga por segunda vez y los despierta muy bien bueno ante todo gracias por tu respeto gracias también por las conclusiones que acabas de dar voy a dar los cinco minutos de conclusión también desde ahora sí muy bien en cuanto al tema por los siglos de los siglos nuevamente no se dio una respuesta bíblica porque ya se vio que en Mateo capítulo 25 se utiliza en el mismo contexto tanto para la vida eterna como para el castigo eterno entonces no hay vuelta que darle no se está usando de forma distinta en distintos contextos luego Sodoma y Gomorra lo dije claramente cuando hablamos de Judas obviamente Judas está sacando lo que había acontecido en Sodoma y Gomorra como una representación del juicio que van a recibir aquellas personas contra los que él está hablando pero no está queriendo simplemente limitar el castigo eterno más bien por el contexto hemos visto que fortalece la idea de un juicio eterno luego la vida eterna como me dices literal la vida eterna como literal claro lo que pasa es que si la vida eterna es eterna porque subyace en Dios la condenación es eterna porque también subyace en Dios la condenación no lo inventó el hombre la condenación viene también de Dios luego me hablas del griego creo que ahí tienes que hacer un repaso porque me dices que el griego no tiene vocales claro que tiene vocales el griego lo que no tiene vocales es el hebreo y los mazoretas ellos hicieron su trabajo en el siglo quinto y sexto y ellos hicieron el trabajo sobre los manuscritos de la lengua hebrea añadiendole los puntos vocálicos a un idioma que era consonántico cuadrático y por supuesto no o estaba perdiendo su pronunciación en el paso del tiempo pero el Nuevo Testamento se escribió en griego con el descubrimiento de los rollos de los manuscritos del Kunran tenemos acceso a manuscritos del griego del primer siglo y ahí vemos claramente todas estas cosas no se está digamos prestando un error tampoco podemos hablar como si nosotros hubiéramos estado presente en el momento de la copia y diciendo tal persona cometió un error y cuando estás dando datos tampoco también inexactos porque estamos hablando de los manuscritos griegos no de los manuscritos hebreos y en cuanto a la conciencia ya en estos últimos dos minutos y medio pues me gustaría citarles algunos pasajes que no pude en la primera presentación por ejemplo segunda de corintios capítulo 5 segunda de corintios capítulo 5 estamos determinando que después de la vida en este mundo en este cascarón del cuerpo si hay una vida más allá y si quieres podemos leer desde el capítulo 4 los últimos versículos cuando dice verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas mira que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas en ese contexto dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eternas en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo o sea en el cuerpo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es Dios que nos ha dado las arras del espíritu así que dice vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fin andamos no por vista pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también o ausentes serle agradables luego en esto mismo podemos ir a Filipenses capítulo 1 verso 23 Filipenses capítulo 1 verso 23 donde dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros claramente Pablo está hablando de morir y él dice partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor que estar aquí vivo en la carne luego interesante porque podemos comparar esto con Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 el versículo 9 donde dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor Santo y Veradero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo esta edad descansarse en el griego es que cesen de clamar que cesen de orar que estén quietos hasta que dice se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como claramente las almas de los muertos estaban en el altar de Dios clamando o sea tenían conciencia y bueno yo sé que no aceptan la parábola de Jesús como una veracidad o como una evidencia bíblica de la existencia del infierno aunque ahí no está hablando del infierno eterno del lago de fuego sino está hablando del lugar de espera del Hades del Seol pero claramente ahí Jesús muestra que si hay conciencia después de la muerte entonces quizás no lo aceptan porque piensan que es parábola pero el género parabólico no quita que sea una realidad el objeto que se usa para la comparación como sucede con las otras parábolas también bueno y de esa manera terminamos los 5 minutos casi normalmente no uso el tiempo pero hoy día sí estoy bien ajustadito de tiempo por eso que puse el cronómetro hermano gracias amigo Dios te bendiga gracias por acompañarme en esta hora sobre todo gracias por tu respeto y por habernos mostrado ante todos pues cuáles son los puntos que ustedes creen y de esa manera nos despedimos esperando que también haya sido de edificación excelente muy bien gracias entonces pasamos a despedirnos vamos a despedirnos amados hermanos gracias no sé qué le ha parecido el tiempo de hoy voy a leer algunos comentarios aquí ya el debate ha terminado y bueno fue una presentación ¿no? de algunas posturas bíblicas yo no puedo decir cuál fue la mejor o cuál es la más bíblica yo creo que el público determinará cuál es la postura más plausible de acuerdo a las páginas de la biblia ¿no?